Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Nos encontramos en el nivel de autor llamado Arabesaudi Episodio 1 creado por DNF Productions Y vamos a empezar con el segundo nivel llamado Underground Metro de un total de 8 niveles que posee este nivel de autor Así que, vamos allá, vamos a empezar subiendo por aquí, por ejemplo Underground Metro se llama este segundo nivel de este nivel de autor Así que, a buen seguro veremos trenes, una estación de metro propiamente dicha y cosas por el estilo Vale, hay cerraduras aquí y aquí a la izquierda también Y bueno, vamos a tratar otro tema Que bueno He oído tratar de este tema de forma equivocada a muchos Especialistas en el mundo del deporte, sobre todo Y es el tema de, oh, te compro esta idea, no sé qué, oh, te compro esta otra idea, te compro, te compro A ver, no absolutamente todo se compra con dinero, señores comentaristas del deporte O gente en general que diga que las ideas se compran Las ideas no se compran, las ideas se comparten, las ideas se transmiten, las ideas se mencionan, las ideas se trasladan de unas personas a otras Pero las ideas no es algo que se pueda comprar con dinero No absolutamente todo se compra con dinero, no absolutamente todo en esta vida funciona con dinero Lamento comunicarlo, pero es así, las ideas son algo que se transmite y punto No es nada que esté en venta una idea, ¿vale? Nada de eso Muy bien Ese era uno de los temas que quería dejar bien claro aquí Porque de verdad que si me... Me recorre a un escalofrío cada vez que oigo a alguien decir eso Que te compro esta idea cuando no es algo que esté en venta Muy bien Y hay alguna otra cosa también de la que quería hablar Que ahora mismo no recuerdo de qué era, la verdad, pero bueno Ah, pero aquí tenemos otro camino A ver, un segundillo, ¿eh? Un segundo Que miro a ver de qué temas Bueno, 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 bueno No, es verdad De esto no he hablado hasta ahora Este suceso ocurrió hace un tiempo Y es un youtuber que con todos sus santos cojones Se dirigió a los trabajadores de Amazon hasta con desprecio Hasta con repudio Diciendo que no sentía absolutamente nada A causa del despido de los trabajadores de Amazon Porque despido de múltiples trabajadores de Amazon y tal Y alguien... Un influencer Como es esta persona, Alex El Capo No se preocupó en absoluto Bueno, se montó un revuelo tremendo en las redes sociales Y no es para menos Hay que mostrar un poco de empatía Un poco de maldito respeto Porque luego encima Resulta Que el Alex El Capo para más Inri Posee contratos publicitarios con Amazon Y resulta que este hombrecito De los cojones No trata bien A los trabajadores de Amazon ¿Me explico? Él no trata bien a los trabajadores de Amazon Y está trabajando con ellos Ya no es solamente que les falte al respeto Sino que encima Bueno Más que faltarle respeto Se muestra muy propotente con ellos Pero es que encima Resulta que es eso Que trabaja con ellos ¡Hostia! ¡Qué bueno! Se ha iluminado esto de repente ¡Lol! ¡Cuánta peña, tú! ¡Cuatro señores de estos a la vez! ¡Dios! ¡Ay! ¡Lol! ¡Y ando es a punto de morir! La polla, tío Cuatro enemigos estos a la vez Se han encendido las luces Pero vaya precio que hemos tenido que pagar por ello Es una forma de hablar esto, ¿vale? Pagar, pagar No pagamos de forma real A lo mejor es un dicho Lo del tema de las ideas Es la única explicación que se me ocurre Para que haya gente que diga eso De que te compré la idea Es la única explicación Hemos abierto la trampilla que había por aquí ¿Dónde era exactamente? ¡Oh! Ya lo pulsamos, ¿dónde era, tío? Era por aquí de nuevo, ¿no? No lo sé No lo sé Espero que sí Pero eso, que no Que es un prepotente, tío Es un prepotente Es un creído Se cree por encima de todos No muestra ningún tipo de afecto Ningún cariño Ninguna muestra de respeto Por aquellas personas ante las cuales trabaja Bueno, a priori trabaja Porque lo de grabar vídeos y hacer directos Eso en sí no es un trabajo Ni siquiera Pero, bueno Eso ya es otro tema Que he comentado en múltiples ocasiones Lo de este hombre No es normal, tío Que... Falta... Falta el respeto Como quien le roba caramelos a un niño Lo hace con una naturalidad Que me impacta Mucha gente se ha metido con él A raíz de que... Amargara la fiesta a los trabajadores de Amazon Y no es para menos Se lo merece Se lo merece No entiendo Como puede tener Tantos seguidores Alguien como él, tío Un tipo tan despreciable No se puede entender Insultando ahí A los trabajadores de Amazon Insultando no Perdón Pero sí que no se mostró En absoluto interesado Por los despidos Que hubo en la empresa Dijo No me importa nada Lo que les pase Dijo literalmente eso No me importa nada Lo que les pase Con todos esos huevos Joder En vez de decir Lo siento Por esto que os ha pasado Siempre es lamentable Que unos trabajadores Se vayan a la calle Algo con sentido Algo con fundamento Tampoco hace falta Aquí lamerles la polla Pero... Hay que mostrar Un poco de respeto Un poco de misericordia No se puede Ir por ahí Mostrando poco respeto A gente que encima Te patrocina Es que eso no puede ser A lo mejor Es falso uno de ellos Sí Vale No me está haciendo Un nivel bastante lineal Este En el que solo estamos Pulsando botones Constantemente Pero si hay que saber Hay que saber Tratar con cariño A las personas Hay que saber Mostrar Unos valores Unos principios Somos parte De una misma sociedad Si no sentimos Las cosas Que les puedan pasar A los demás Sobre todo Sobre todo Si son gente Que le patrocina a uno O gente Que colabora con uno En algo Sea con ánimo de lucro O sin él Si no se muestra Un mínimo de afecto Hay que decir que Se es un borde De mucho cuidado Y Alex el capo Lo es En fin Se las gana pulso Tío Este hombre Se las gana pulso Es que se las gana pulso Bueno Cuando lo del Beyond the Souls No Perdón Cuando lo del Detroit Become Human Diciendo Que Tiene que hacer Vídeos en internet Para poder comer ¿Cómo me pude reír Con eso tío? Porque No puede tener Más poco sentido Que el que tiene En serio Cuando uno en la vida No necesita Hacer Vídeos Para comer En la puta vida En la puta vida Sea cual sea Su situación económica Sea cual sea Su situación Económica Y lo de este hombre Con más motivo Todavía Porque tiene Tranquilamente La casa De sus padres Que en cualquier momento Se puede ir Y ya está Y ya está Tiene ningún Puto problema Con esas cosas Y si no No estuvieran Sus padres Pues siempre Podría tener La ayuda De otras personas A lo mejor Se puede pulsar Esto ahora Ah pues no Esto nunca se puede pulsar Pero como ya comenté En una ocasión Previa Ganar dinero No es imprescindible Para comer Para lo que es comer Para lo que es comer No O sea Vamos a Decir las cosas Con propiedad Porque No es plan De estar mintiendo Aquí a la gente Cuando no Es de recibo Estar engañando Uno de los espectadores Las cosas se dicen De forma clara Sincera La verdad Por delante Así que Si hay que repetirlo Se repite No es necesario Dinero Para comer No Lo Es Bueno Y ahora Más seguro Me estará Diciendo Que Entonces La otra única forma De comer Es mediante el robo O algo de eso Y eso es mentira Eso es mentira Hay varias formas La pesca El lugar En la basura Ir de caza En serio Hay que hacer Este recorrido De vuelta Otra vez Aunque no en todos Los sitios Es legal La caza Pero En la mayoría De sitios Si lo es Por ejemplo Mirad el concurso De supervivientes De Honduras ¿Creéis que esa gente Necesita dinero Para poder comer? ¿Sí? Va a ser que no Por eso lo digo Gente Por eso lo digo Que no dejéis Que os engañen No dejéis Que eso ocurra No seáis imbéciles Por favor El dinero Para comer No es necesario Para un acto Tan Primitivo Y tan necesario Como comer El dinero No es necesario Es recomendable Por supuesto Que sí Pero no es Imprescindible Tener esto Bien En cuenta Es que me escapa Me Repugna Cuando alguien Dice eso De Oh pero ¿De qué vives? ¿De qué comes? Me repugna Tío Me repugna Porque es que eso No es realista Eso es exagerar Un montón Las cosas Tío Eso es llevar Las cosas A un extremo Que no existe Porque para lo que es Vivir Para lo que es Vivir Vivir Lo único que hace falta Es comer Dormir Y ya está Poco más ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿No? Y para Oh que bien Una llave Y para lo que es comer No hace falta dinero Por lo tanto Para vivir No hace falta dinero Tampoco ¿Me explico? Una cosa es que El dinero Haga falta O no haga falta Y otra cosa Es que Se necesite Para comer Cuando no es así Hay que saber Diferenciar conceptos Hay que saber Decir las cosas Con propiedad Así a la torera Pues no Se logra nada En positivo Hostia Que no sé Si se puede usar La otra parte Mierda Fuck Este nivel Creo que no es tan largo Como el anterior Pero aún así Ya veremos Por lo pronto Lo veo bastante pasillero Y hasta lineal Diría yo Se lo que tengo Muchas dudas Con la llave esta Tío Vale No No se puede usar Aquí Menos mal Hostias Hay un puzzle Bastante tocho Aquí Creo Y si miramos La guía Y nos dejamos De tonterías ¿Qué hacemos? ¿Eh? Vamos a dejarnos De Sí Venga Si no Vamos a tardar Mucho Aquí A ver Vale En principio Aquí es la Cadena de la derecha Y en el otro lado Es el medio Y la de la derecha Supongo que La cosa Consiste en abrir Varias puertas Por allí ¿No? Si es que así Lo hacemos rápido Tío Si no A no ser Que no esté Interpretando bien La guía Que todo puede ser ¿Eh? No la he interpretado Bien ¿Verdad? No tengo ni idea Pero seguramente no ¿Por qué tantísimas Cadenas aquí? ¿Por qué tantísimas Cadenas aquí? Tío No tengo ni idea De lo que está ocurriendo Pero bueno Pues nada Oye Hacerse daño Yo que sé No se puede evitar Este es el tipo De situaciones Que os comento Que este autor Hace que nos obligue A curarnos Y aquí tenemos Un buen ejemplo De ello No sé que estamos Es que no sé Que estamos haciendo ¿Hemos abierto La puerta central? Sí Hostias ¿Y qué hace Una trampa De esas Por ahí No se puede Tío O si se puede Pero hay que hacerlo Muy justo de tiempo Que he visto Un lugar por donde subir Mira Hay munición de revolver Es que aquí No me puedo agachar No Esto va a ser durísimo No puedo Es que ni siquiera Puedo coger esa munición Me tengo que joder Tengo que ir a saco Por aquí No puedo coger Esa munición Tío Si quiero sobrevivir No puedo coger Esa munición Ahora sí ¿No? Sí Joder Qué forma más original De pasar una trampa De estas Badeando el agua Dios Cómo ha molado eso ¿No? Qué bien hecho Tío Dios Vale A lo mejor ¿Eh? Pero agárrate ¿Eh? Vale Ah pues si puedo Subir por aquí Ahora Bien Ah mierda Me tengo que dejar La munición de revolver Esa sí o sí Para evitar dar rodeos Más que nada Porque supongo Que se podría coger La munición de revolver Pero este implicaría Camino de retroceso Y luego avance En fin Un puto rollo Que mejor no pasar Por él Ajá Hay un botón Ahí Oh que hay más botones Que pulsar Ah que mal Es que me Me quiero acelerar Tío Por la situación Ah pero Que se ha abierto La puerta Al final Y se voy por Las escaleras Que pasa Tengo ni idea Tengo ni idea No hombre No hombre no Paso a hacerme Tanto Mierda Da tanto daño Por una caidita Ay Venga Ay mierda Mica Ahora Dios mío Una cosa tan simple Lo que me ha costado Eurochannel Dice Eurochannel No Eurocopa No te jode Se me Mola el sonido Ese De indicación De que la vida Está baja Normalmente No tenemos Ese sonido Ahí presente Hostia Dos tarjetas Una aquí Y otra La ha soltado Este tipo Vale Una es la tarjeta Del metro Y la otra Es una tarjeta Seca Hostia Y viene otro tipo No sé por dónde Pero viene otro Otro Buen ganas Y su Juraría Que no nos han Soltado Tan pocas Pero vale Bueno Solo tenemos Una opción Ah se nos ha cerrado La puerta De ahí Ok Hay que usar La tarjeta Arriba No tenemos Otro camino Y el enemigo Tiene pinta De que está Aquí arriba Joder Y tanto Que tiene pinta Si es que Lo estoy oyendo Como que nos vamos A tener que curar Otra vez Me parece a mí Una parte Del vapor Tío Es que me obligó A curarme No tenía yo De otra O me curaba O me mataba Una de dos Hostia Que las cuchillas También pasan Por aquí Vaya puto Troleo Tío Yo ahí Que iban Caminando A matarlos Vale 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 Espera 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 Un momento Son enemigos En una posición Muy incómoda Mejor la escopeta En mano Y ya está No hayan así Estos necesitan Tres disparos Si Oh si Un botiquín grande Menos mal Que las trampas Nos pueden matar Todavía En serio Y yo convencido De que se podía romper Esta caja Pero no Esta es demasiado Sólida Ay menos mal Parece que ya estamos saliendo De la zona Cancerígena Esta Ha explotado La caja Aquella Vale Ahora entiendo Que tuviera el mismo diseño De una caja Que se puede romper Se puede romper Pero no con nuestras armas Hay que hacerla explotar Oh no Un momento ¿No es eso? ¿No? Hostia pues no entiendo Que ha pasado Mierda Si pensaba Que era la caja Esa Mierda Tío Pues entonces No se que ha pasado No tengo ni puta idea Ni puta idea Tío Pero cero eh Absolutamente Cero idea No ha pasado Lo que Parecía que debía De haber pasado Pues oye Cero idea Tío Que se Habrá explotado Algo en el agua O yo Que puto Sé Tío No lo sé Es que no lo sé A lo mejor Ha sido en esta sala Otra vez Es que no lo sé Ah pues Si ha sido aquí LOL Pero había una bomba Aquí o algo No vi que hubiera Ninguna bomba Puesta aquí Gol Pero que coño Tío Que pena De tanta oscuridad Aquí tío Ay que pena Tío Estas situaciones Son una pena Un nivel de Bueno Este no es un nivel Del hall de la fama Pero casi eh Tiene una nota De 8 con 91 Creo que era No está en el hall de la fama Por los pelos Como que no veo Una mierda Vaya No A lo mejor Hay un tramo De plataforma Aquí pues No veo Nada Nada Y si no veo Nada No se puede Seguir No podemos Seguir Es por ahí Arriba Pero es que No se ve Es que eso No se ve Y si no nos ponen Bengalas Es que no se puede Hacer nada A ciegas No veo No veo Una puta Mierda No veo Una mierda Joder Por algún lado Se tiene que poder subir Tío No veo alturas No vean eh No vean eh No se que hacer Vale Hemos hecho Un puto algo En la oscuridad No pero no si Hostia que difícil Hacer esto Así Me cago En la puta Fuadio No se No se que pedrada Le digo aquí El autor No se Vale Es por ahí Si Un salto Invisible Y pensar Que Este salto Ya lo habríamos hecho De estar iluminado Esto Esto está durísimo ¿No? Pero como durísimo Durísimo Wow Wow No había hecho No había hecho No había hecho Y esto no se hace Así como así Esto no se hace Así como así Menos malos Tío Tío ¡Ay, Dios! ¿A ver cuando acaba la oscuridad? ¡Vaya mierda de parte, tío! ¡Y sigue! ¡Ay, veo luz! ¡Veo luz! ¡Veo luz! ¡Veo luz! ¡Por fin! ¡Dios mío! ¡Por fin! ¡Y vaya salto que hemos tenido que dar! ¡Me cago en Dios! Bueno, tampoco es que vaya tanta luz, eso sí. ¡La polla, tío! ¡Pero vaya salto que voy a tener que mirar la videoguía si lo he hecho correctamente o no! Y todo, ¿eh? ¡Vale! Y tenemos la tarjeta para poner por aquí, ¿verdad? ¡Vale, sí! Ya me acuerdo dónde iba esta otra tarjeta. ¡No, menos mal! Ya hemos vuelto a la zona iluminada. Bien. Pues eso, ¿no? Lo que iba diciendo antes, que... En ningún momento... Hay que... Comer para vivir. Por... No, perdón. A ver, ¿cómo era, tío? Que en ningún momento... Hay que trabajar para comer. Eso es lo que quería decir. Cuando nos dicen eso de... ¿De qué vivimos? Es una pregunta exagerada hasta el extremo. Esto es así. Porque no necesitamos... Dinero para comer. Y no necesitamos... Trabajar para comer. ¿Vale? Os lo quería dejar bien claro. Bueno. Creo que hay alguna otra cosa de la que quiero hablar. Pero no me acuerdo del qué ahora mismo. Que raro que los raíles no estén electrificados, como a costumbre pasar de estos niveles. ¡Ostias! Me lo imaginaba. ¡Me lo imaginaba! Puede ser un secreto, ¿eh? Ah, pues no. Pues esto es carne de secreto tranquilamente. Pero no lo es. No sé por qué. ¿Lo puedo tirar por aquí? Puede ser, ¿eh? Pero no sé si es lo que hay que hacer. También podemos ir por el otro lado. Creo, no sé. No. Afortunadamente por aquí no hay que hacer nada. Pues solo me queda una opción, ¿no? Tirarme por aquí. ¡Coño, me coño! Ni siquiera he podido dejar que acabe la canción, hombre. Por una caída extremadamente estúpida. ¿Hay agua ahí abajo? Ah, no. Eso es ácido, vale. Ah. ¡Ah, no me puedo tirar ahí! Hay un fuego invisible, ¿eh? Por la cara. Hay un fuego invisible, tío. A lo mejor hay que hacer... A lo mejor nos tenemos que meter... Sí, a lo mejor nos tenemos que tirar aquí. Y hacernos daño a propósito. Sí. O sea, en este autor... Este tipo de cosas son hasta normales. Así que me lo creo. De este autor me lo creo. Vale, una llave. La de arriba. Precisamente la llave de arriba. A ver cómo coño volvemos ahora. Tiene que haber una manera. Porque por donde el tipo... Ese no va a ser. ¡Ah! Esto es una escalera, coño. Vale. Eso de ahí enfrente es una escalera. Míralo. Pues no tiene pinta de que me quede mucho de nivel ya. Veremos. ¡Ay, no, no, no! Vale, vale. Que me tengo que desplazar un poco a la izquierda. ¿Llave de la moto? Vamos a manejar una moto aquí. Interesante. Mírala. Sí, hay una moto ahí. Qué bueno. Pues no sé para qué hará falta manejar una moto. Pero bueno, vamos a ver. Yo, vale. Me hay un inicio más desastroso. Es bajando por las escaleras mecánicas. Ah, pues por aquí no es. Tío, vaya hostiazo. No es por ahí tampoco. Tampoco. No. No veo nada que hacer con la moto, ¿eh? Tampoco hay que romper esto. Yo no entiendo nada de la parte de la moto, ¿eh? Nada. No lo entiendo. Pues vete tú a saber qué hay que hacer con la moto. Pero, vamos. Ni puta idea. Que de verdad no lo sé, tío. Que no, que no. Que no lo sé. No hay nada que destrozar. Ninguna rampa por la que subir. No hay nada. ¿Qué coño, tío? Vamos a mirar la guía. Que el vídeo ya está empezando a durar mucho. Y el nivel hay que acabarlo algún día, ¿no? Ah, no. Pero yo es al nivel le queda todavía, tío. ¿Qué coño hay que hacer? ¿En serio? ¿Hay que tirarse con la moto? ¡Lol! ¿Qué coño dices, tío? Eh, yo me estoy quedando flipando, pero, pero, pero flipando, ¿eh? Vale. Vale. Hay que destrozar ese muro de ahí abajo. No entiendo. ¿Cómo puede ser tan complicada esta maniobra? ¡Guau! Esto es un imposible, tío. ¿No se puede? ¿No me puedo lanzar tan abajo? ¿Qué coño que se ha fumado el autor aquí? No, no me acordaba de... De una situación tan... No me acordaba yo de una situación tan rocambolesca. ¡Guau! ¡Es que no se puede! ¡Que no! ¡Que no, tío! ¿Qué coño se ha fumado? No lo puedo entender. ¿Qué se ha fumado? ¡Yo quiero de esa droga, tío! ¡Yo quiero de esa puta droga! ¡Quién se ha fumado! ¡Que ni el de training hay tareas así! ¡Imposibles! ¡Madre de Dios! ¡No, no, no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Es que no se puede! ¡Y en la cueva, tío! ¿Había que hacer el salto aquel? Increíble, sí que había que hacer ese salto. ¡Sí que había que hacer ese salto! ¡Es que ni el de... ¡En serio! O sea, es que ni el de training... Ni el de training mete cosas así de imposibles. ¡Se le fue la cabeza aquí al autor! ¡Pero la puta cabeza, eh! ¿Me tengo que curar otra vez? ¡Si es que me tengo que curar la gran mayoría de las veces! ¡No, no! ¿Me tengo que curar o me muero? De la caída. Increíble, tío. Es que esto es alucinante. ¿Cómo cagarse en el jugador, tío? Vale. ¡Te vale a medias! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, vale! ¡El ácido lo puedo pisar con la moto sin problemas! ¡El ácido sí lo puedo pisar! ¡Ah! Pensaba que se podía afectar el salto ahí, pues, ¿no? Lo mismo la moto... Fuera. Más fuera que dentro la moto. ¡Hostias! Espera, vamos a intentar hacer que suene la canción esa de nuevo. Porque como me tengo que bajar... Y esa canción no la he oído yo en mi vida. Pues pensaba que este nivel no iba a durar tanto, fíjate. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Voy a ir por la escalera aquella de antes. ¡Hostia, está oscurísimo por aquí! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos! Volaría que me diesen Algún botiquín Porque, joder, los que he gastado ya Tírate Hice bien en tirarme por aquí ¿Se puede activar la palanca esta? Sí, ¿no? Sí, da igual que esté la caja esa adelante Menos mal No sé dónde está eso, pero ya veremos ¡Mierda! Ya veremos No quería tirarme al agua ¿No puedo investigar las estanterías? Qué raro Pues se ve que no Aquí nada Ah, ya está Ya hemos acabado aquí Si la moto le... Ufa No, 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 no Espérate, espérate La moto la hemos dejado súper atrás, tío Espero que podamos volver a por la moto Si no, me toca un backtracking increíble Joder, es que quiero dejar la moto Porque veo... Veo que hay cosas que... Hacer sin la moto Y claro Prefiero centrarme en las tareas sin moto primero Y luego las que haya que hacer con moto Y aquí por la puta cara Me quemo Si... Lanzo la moto la misma de cambio No, 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 no ¿Puedo volver a por la moto? No puedo volver a por la moto, creo Una de dos ¿He cometido un fail irremediable? O Se puede volver a por la moto por otro lado Que es lo que espero Así que vamos a ver ¡Pues no! ¡Muchas gracias! ¡No! Debió morirse tres tiros No de cuatro, pero ok Pero es que aquí ya, sin moto No puedo recuperarla por el otro lado, tío En algún momento me hará falta O no Pero me imagino que sí Y cuando ya no tenga la moto conmigo En ese momento Me voy a joder, ¿eh? Y bueno, el nivel más largo Este también Y se supone que hay que conseguir un objeto clave Un fusible para ponerlo en no sé en qué sitio No sé si tendremos algo aquí A ver ¿Qué? ¿Y esta zona de repente? Pues parece que hemos dejado atrás Gracias a Dios La zona de la moto Lo mismo el sobrevuelo Se puede acabar ya, ¿eh? Yo creo que ya fue suficiente Creo que ya fue suficiente Creo que ya fue suficiente No hace falta que me muestres a dónde tengo que ir, hombre Vale, gracias Por fin me dejan moverme Por aquí no puedo cruzar Ah, ¿no puedo hacer...? Ah, no, sí Pensaba que no podía hacer nada ahora O de hecho, por aquí es por donde está el botón aquel, ¿no? Ay, qué bien que estos tipos están apareciendo poco a poco Es como un pequeño laberinto esta zona, en verdad Eso sí Eso sí Iluminado está tremendamente bien iluminado Me alegro, me alegro Vale, el botón estaba aquí, ¿no? Sí Uy, se ha abierto la puerta de arriba Open the door Upstairs Y si sigo bajando por aquí, ¿qué pasa? Ah, que sencillamente no puedo cruzar por estas puertas ¿Qué? ¿Y la zona de regreso? ¿Qué? Por aquí en medio era, ¿no? Ah, vale, sí A ver cuando aparecen los enemigos estos Es que oigo sus pasos desde hace milenios, ¿ya? Pero yo no los veo Vale, está asaltando municiones, guay Oh Se abre la puerta esta, perfecto Perfecto Oh Joder, que son dos aquí, mierda Vale, el fusible ese yo no entiendo de dónde se utiliza Parece que hay un bug aquí Parece que hay un bug bastante tocho aquí Nos encierran por la puta cara No se encierran y hay que conseguir ese fusible antes de entrar aquí, me parece Ahora ya está La ranura del fusible no creo que esté muy lejos de aquí Sí, ¿eh? De momento no la hemos visto Ah, vale, que podemos volver por otro lado ¿Y si por aquí hemos terminado? ¿Y hay que volver atrás al área donde la moto? No lo tengo muy claro Pero sospecho que sí Porque además es que abrimos otra puerta por la que no hemos cruzado todavía Y ahora ya estamos empezando a ir por el otro lado Por aquí podríamos alcanzar de nuevo la moto Pero a lo mejor ya digo, no nos hace falta Deberíamos usarla, pero no lo sé con seguridad Me estoy liando ya, tío Me estoy liando Un huevo Ah, mira la moto aquí Ok, por aquí nada Sigamos el otro trayecto entonces, venga Ahora por aquí Ay Dios, la cámara, no Ya empezamos con las cámaras tocapollas Y a partir de aquí, ¿yo qué hago? Hostia, otro enemigo ¿Habrá soltado algo? De hecho voy a dejar la moto aquí de momento No, creo que no he soltado nada O sea, la puerta que se abrió es que yo no... Ah, mira la puerta que se abrió está aquí, sí Está aquí, la puerta que abrimos Y por ahí a lo mejor se coloca el fusible, ¿no? Espero que sí ¡Ah, mira la puerta que se abrió! Por esta agua, no sé si hay algo... Hostia, algo tiene que haber Porque si no, no entiendo que vienen estas trampas ¿En serio? Es un secreto solo, pero bueno Es un botiquín grande, tampoco es mal secreto Eh, vale No es mal secreto para nada Tratándose de este nivel de autor En donde tantas curas tenemos que utilizar Y ahora, 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 ahora Aquí era la otra puerta que hemos abierto La marrón esa No Necesito Si quiero llegar ahí Necesito el óxido nitroso, me parece Oh, tengo que estar en terreno liso No me quiero bajar Solo me quiero bajar Hostia A ver, que aquí hay dos caminos Hay uno por aquí subiendo Este no es Por aquí tenemos otro camino Un tanto sospechoso Míralo, es por aquí Es por aquí, bien Es aquí Pero ya el lugar donde colocar el fusible Sigo sin verlo, eh Así como dato Nos han impedido Nos han impedido volver por donde hemos venido No Ha habido como un Derrumbe Joder, macho Vaya nivel más largo De verdad De verdad Me lo esperaba Es que nos va a durar más que la anterior Al final Yo no sé ni qué estoy haciendo ya, tío Pero esta zona parece nueva Así que Vamos a ver ¿Por qué se ha iluminado tanto esta zona? Porque por aquí me suena que ya hemos pasado Es esta la zona que se ha derrumbado entonces, ¿no? Hostia, lo del fusible es aquí El fusible es aquí, tú ¿Se puede saber qué hemos hecho colocando eso? Porque no me lo quieren mostrar Ah, se ha abierto esta puerta Yo dime que no necesitamos Ah, vale, vale, vale Hay que ir por un elevador No creo que necesitemos el quad ya Que a lo mejor sí, pero Vamos, no Espero que no Tiene pinta de que no hace falta el quad más Tiene pinta de que no Además, tiene pinta de que estamos a punto de acabar el nivel ¡Ya! Más vale que así sea Una llave Esta es la llave que nos quedaba de la sala principal, ¿no? Sí, 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 lo es Hostias No creo que pueda usarlos todos O sí, no sé Con eso no hay problema Con este sí A lo mejor hay que pulsar las que no tienen el símbolo ese de en medio ahí Grapado Sí, son los instructores izquierdo y derecho Bueno, las palancas a suelo Oh, vale, volvemos a la zona del tren Entonces tenemos que volver más atrás todavía Que esa cerradura estaba por aquí En el inicio del nivel precisamente Pues sí, me parece que por fin vamos a acabar este eterno nivel, tío Me parece que sí Madre de mi vida No me... No me esperaba en adoración así tampoco, ¿eh? Eso sí, muy entretenido el nivel este también Muy entretenido Salvo un par de tareas extremadamente Duras De tirarnos con el cuad al foso Salvando eso Realmente ha sido un nivel muy llevadero Sí, acabamos ya Por fin Kuwait ¡Hostia! De este nivel me acuerdo Que salimos a una ciudad Que hay un pequeño tramo así de... Como de laboratorios de Boncroy Pero enseguida salimos a los exteriores Está muy guapo este nivel Que yo recuerdo Pues nada, chicos Esto va a ser todo por este vídeo ¿Veis? Esa es la parte de la ciudad La de la imagen Vamos a ir concluyendo This video To the now Y ya Pues en el siguiente vídeo Haremos al menos parte del tercer nivel Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en Kuwait City Que no, no es la ciudad del Kiwi Aunque lo pueda parecer No tiene nada que ver con la fruta tropical Porque el Kiwi es una fruta tropical, ¿no? Y no mediterránea Es que yo los términos de tropical y mediterráneo Los confundo bastante Para mí es como si me estuvieras diciendo lo mismo Cuando me dices tropical o mediterráneo Adiós 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 Adiós